Bueno, pues, cantamos una que no sabemos. Que no tenéis prisa. Ah, bueno. Nosotros tampoco. A ver qué te van a decir. Nuestra última noche. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de brillar. Tú teníamos razón, le hago caso volver. Y me muero por volver. Y volver, volver. Volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver, volver. No lo creas. No lo creas. No lo creas. No hace tiempo, pero ya tiempo y vuelvo a ver, te perdés. Tú tenías mucho razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos. Otra vez, yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y quiero volver, volver. Volver, volver. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.